FETRU no rechaza ataque a Semana por la silla vacía. Después de un rechazo en vivo, en la tarde de ayer, durante esta mañana, el presidente ha justificado la agresión por parte de un grupo de indígenas a la revista Semana como una respuesta a la violencia xenofóbica en los medios de comunicación. Incluso habló de Goebbels. La extrema derecha cree que puede llamar borregos y violadores e indígenas y que éstos se comportaran como borregos ante estas palabras de violencia étnica y de xenofobia. Los mismos dueños de la revista Semana saben que así llamaban también a los judíos en Europa y saben que en sus propias vidas, como terminó esa polonía de los medios de entonces en manos de los nazis y Goebbels, lo que la historia enseña jamás se debe olvidar. Lo aprendimos también nosotros cuando el asesinato de Gaitán y cuando entonces se respondía a la gran insurgencia popular a través de los medios conservadores del entonces con frases como que había que acabar con los liberales a sangre y fuego. Los paramilitares de entonces entraron a Bogotá a quemar los diarios liberales. No repitamos la historia. Fácil es comenzar una conflagración pero nadie sabe ahora cómo terminarán. Quienes llaman borregos y violadores a los indígenas tienen la misma mentalidad del sanguinario conquistador español, solo que olvidan la historia. Al final el sanguinario conquistador perdió ante la resistencia indígena y de allí salió nuestra libertad y nuestras repúblicas. Hoy no puede haber violencia xenofóbica de los medios de comunicación. Está prohibida por la constitución y no puede haber violencia ni censura contra los medios de comunicación, incluido el internet. Eso también está prohibido por nuestra constitución. La democracia informativa entonces exige respeto a nuestra diversidad cultural y el derecho de la expresión de todos y de todas, incluye la movilización pacífica del pueblo. Cuando cortaron el internet en Cali, en el gobierno pasado lo hicieron para silenciar una masacre sobre jóvenes, la mayoría negros, en los barrios populares durante el estallido social. La justicia que aplauden en los foros de multimillonarios no hizo la investigación. Censuraron el principal medio de comunicación, el internet, para realizar una masacre. El gobierno en su política de comunicaciones tratará de llevar redes de fibra hasta el último rincón del país. Con las comunidades de Conectividad, Internexa y los operadores privados financiará con la publicidad pública los tres ejes de la comunicación actual, los medios tradicionales, los medios públicos y los medios alternativos y jamás ejercerá censura, pero se reserva su derecho a replicar. Igualmente solicitó a las fuerzas políticas y sociales del país el respeto por el otro, la otra, sin lo cual no es posible la paz y la reconciliación. Cito el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Frente a un trino de las sillas sobre el episodio, planteó varias preguntas sobre los límites a la libertad de prensa, la función social de los medios y el derecho del presidente a corregirlos. Algo sobre que la Corte Constitucional y la CIDH ya se han pronunciado. Este es el discurso al revés, que de alguna manera tiene que solucionarse. 1. ¿Los medios pueden calumniar al presidente? Este no tiene derecho a réplica ante la información falsa. 2. ¿Los medios tienen derecho a ejercer xenofobia contra minorías étnicas? 3. ¿Pueden usarse los criterios que la profesión del periodismo han establecido para garantizar la ética, la búsqueda de la verdad y los derechos de las personas en el actual panorama de medios de comunicación en Colombia? 4. ¿Pueden usarse la corrección que hago de informaciones falsas como ataca a la prensa? ¿Cómo se logra el derecho al pluralismo informativo que ordena la Constitución? ¿Cómo se financian los medios que no pertenecen a grandes grupos económicos? Creo que es importante iniciar un gran diálogo de medios y sociedad civil para examinar este y otros problemas. De nuevo replicó el presidente Petro en su cuenta de Twitter. ¿Qué dice la minga? La mesa permanente de concertación, el espacio de diálogo contra el gobierno y las comunidades indígenas emitió un comunicado en el que aclaran que la dirección de un grupo indígena hacia la sede de la revista Semana no representa a la minga indígena.